Un saludo muy especial para todos ustedes, nuevamente un café como excusa. Y hoy vamos a tener un café bastante estadístico, bastante numérico, bastante especial para la ciudad de Manizales, sobre todo para las personas que les gusta analizar datos, analizar cifras, conocer más de percepción ciudadana, de temas de ciudad, cómo perciben los ciudadanos nuestra capital, distinto a una percepción política, distinta a otro tipo de percepciones, sino que esto es meramente ciudadano, claro, al servicio de la política, al servicio de los administradores, al servicio de las universidades, al servicio de los empresarios, al servicio de quienes toman decisiones en la ciudad de Manizales, y no solamente aquí, sino en muchas partes del país. ¿Es así o no es así, mi querido Daniel? Así es. No habría nada más que agregar, solamente decir muchísimas gracias por permitirnos estar aquí conversando contigo y por supuesto también con todos aquellos que nos están viendo. Todo esto tiene una excusa, como se llama este programa, alrededor de un café, y veo que además, buen tomador de café. Completamente, esto ya es como el segundo o el tercero, así que muchísimas gracias, y me encanta, muchas, muchas gracias. ¿Cómo consumes ese café? Pues fíjate que eso ha sido como una tradición desde mi familia, desde muy, no digo que desde muy chiquitos, pero ya desde adolescentes empezamos a tomar café, pero siempre nos dijeron algo, sin azúcar. Sin azúcar, te guste fuerte, no fuerte, suave, como lo quieras, pero sin azúcar. Y eso es algo en lo que nos hemos venido acostumbrando. Y por lo general es una forma muy bonita que tengo yo en la casa, junto con mi esposa, como un ritual de iniciar en la mañana con un café. Así que cuando nos invitaste a esto, a través de un café, pues por supuesto había que decir que sí, claro. ¿Manizaleño, Daniel, o no? No, yo, en el caso del café, no manizaleño, esa forma que hay como particular de la ciudad, no. Yo soy chinchinense, chinchinense, pero entonces por eso también tanto el café. Más cafetero aún, inclusive. Claro, porque toda mi vida fue llegar, por ejemplo, del colegio, que yo vivía prácticamente al lado de la fábrica de café liofilizado. Ah, con ese olor tan delicioso. Ese café siempre quemado de la tarde, noche, eso ponía un aroma en el territorio que hasta aún, a hoy, lo recuerdo. El café por todos lados. Me llamó mucho la atención algún día que visité la fábrica en alguna oportunidad y me parecía genial ver cómo ellos tostaban o hacían café, me perdonan la ignorancia, y en un lado que era para Rusia, que en un lado era para África, que en un lado era... Es increíble que nosotros, digamos, como chinchiná, tengamos eso. Y que además hagamos café al gusto de mucha gente en el mundo, ¿no? Yo creo que eso habla muy bien de nosotros. Primero, háblate de toda la riqueza agrícola que tenemos, pero también yo creo que de la visión que tienen también nuestros empresarios, nuestros dirigentes, porque han permitido explorar un sinnúmero de mercados a los cuales poder llevar el café. Yo creo que el gran reto sigue siendo también cómo, además del café, en tanto, llamémoslo así, materia prima, también cada vez le podamos agregar mayor valor para poder potenciar aún más todo el mercado que tenemos, no solamente local, sino internacionalmente. Y esto también se ha vuelto, digamos, un referente comercial. Hoy estamos en un local en Villamaría, en el sector de la Florida, se llama Panos Café. Además, es un sitio, estamos estrenando prácticamente, está como 15 o 20 días de haber abierto, pero todo, todo dañera alrededor del café, ¿no? Y un buen café. Además, yo creo que eso tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestra idiosincrasia, o sea, cualquier otro tipo de vida, bienvenida sea, por supuesto, hacemos parte de... Pero si todo está a través de un café, entonces, por lo menos para personas como yo, ya, potencia, facilita, y creo que todo le coloca un mejor ritmo en cualquier tipo de conversación que se quiera dar. Tomamos tanto café que inclusive ya lo terminas regañando aún. Sí. El café, por favor. Sí, sí, aunque yo tomo frecuente, pero por lo general tomo poquito. Poquito. Eso me quedó de mi abuelo Alberto, es frecuente, hirviendo, candela, pero poquito. Poquito. Claro. Eso de que yo me sirva una taza gigante y que se me enfríe, no, eso sí no va a comer. Poquito y hirviendo. Que es mucho de los americanos, que tú vas y te dan un pote de café gigante, además no hay forma de pedir lo más pequeño, entonces ya uno al final, ya no sabe ni qué hacer con el café, de lo frío que está, de lo malo. No, todavía, ya, como que no, como que no. Bueno, entonces yo prefiero pararme cinco o seis veces, si fuera el caso, a servirme un café o pedir cafés como sea, pero poquito. Hirviendo, candela, candela, eso es lo que me gusta a mí. Daniel Hurtado es el director de Manizales Cómo Vamos, lo hemos invitado con esta excusa de tomarnos un café, pero también él es, digamos, la persona responsable de esta cartillita y esta cartillita es una cartillita muy interesante para los que nos gustan las estadísticas, para los que nos gustan los temas de ciudad y Manizales Cómo Vamos hace un trabajo muy juicioso durante muchos meses que ya Daniel nos va a contar de hacer estos análisis y estos análisis son muy importantes y estos análisis son tan importantes que hasta un niño de colegio lo debe conocer hasta, digamos, el empresario más connotado de una ciudad porque es importante saber la ciudad qué está sintiendo en términos de muchas cosas. Ese es el resumen de esto, Daniel, ¿o no? Eso es. Yo creo que lo que agregaría es que Manizales Cómo Vamos tiene una misión fundamental y es hacer un seguimiento y una evaluación a la calidad de vida de los territorios y para hacer ese seguimiento y evaluación a la calidad de vida de los territorios tomamos muchísimos insumos, pero uno fundamental, la voz de la ciudadanía. O sea, esa encuesta de percepción ciudadana es la que nos permite reconocer cuando le tocamos la puerta a los hogares manizaleños cómo va. Las cosas han mejorado, no han mejorado, usted qué piensa, qué hizo, qué no hizo, está satisfecho. Es decir, es una forma muy interesante de poderle tocar la puerta, como decía anteriormente, al hogar manizaleño y sobre todo conversar con ese desconocido, con ese rostro anónimo. Yo creo que es normal que todos conversamos con quienes conocemos, pero lo que necesitamos es conversar con quienes no conocemos. Es más, tener instrumentos como estos que permitan llegar a personas a las que quizás nunca podríamos haber llegado. Y esto es una voz colectiva que es la que nosotros ponemos a discusión. Y esa voz colectiva, que es la voz de la ciudadanía, también tiene matices, porque creo que todos sabemos que una cosa es la versión general o el dato general, pero cuando se empieza a escarbar es más fácil poder encontrar tendencias, perspectivas. Una voz es lo que piensan los jóvenes entre 18 y 25 años que residen en el estrato 6, pero otra cosa diferente, o quizás similar, habría que explorarlo, lo que pueden decir otros jóvenes con la misma edad, pero que residen en el estrato 3. Es decir, la voz es importante en tanto voz general, pero son los matices los que están dando lecturas más amplias de lo que sucede en la ciudad. Pongámonos en varios roles y en varios papeles. Entonces, este insumo, esta cartilla, digamos, la distribuye, Manizales como vamos, la gente la recibe. Entonces, digamos, el ciudadano en común empieza a leer y empieza a mirar cosas y obviamente, de acuerdo a su situación, está la crítica o no la crítica. ¿Cómo van a decir que la situación económica está muy buena? ¿Es que no? ¿Dónde viven? Me imagino. ¿A quién le preguntan? Me imagino que es la primera. Claro, sí, sí. ¿Cierto? Estás haciendo muy buen retrato, de hecho, de muchas veces, de lo que sucede. Es que yo me imagino. Dos, el político te busca y busca Manizales cómo vamos porque ustedes tienen los datos y quien tiene los datos tiene el poder y tienen, digamos, la posibilidad de tomar decisiones. Así es. Así es. Así es, tal cual como lo estás diciendo. Mira, es que, ¿qué sucede con los datos? Primero es que creo que es muy humano que cada uno de nosotros cree que la forma como vive el mundo es la forma como la está viendo todo el mundo. Eso no es así. Y por eso cuando aparecen voces, pese a que nosotros podemos decir, venga, las cosas no van tan bien, pero después aparecen otras voces más entusiastas, dicen, venga, pero ¿en qué planeta están viviendo? Yo creo que lo que pone sobre la mesa, Ricardo, básicamente, es entender la pluralidad de lo que se vive y cómo se experimenta un territorio. Y hay que legitimar cada voz porque es tan simple como esto. Si yo considero que las cosas van por buen camino, será por lo que leo, por lo que vivo, por mis criterios, por mi experiencia, pero cada quien lo hace desde su perspectiva. ¿Qué es lo importante? Que cuando se logra sumar esas voces, se escucha por lo menos un relato común o si se encuentran muchas diferencias, se puede escarbar. Y lo que estás mencionando, por ejemplo, del uso de la información. Nosotros somos un programa que pone a disposición de manera frecuente, Ricardo, información, datos y conocimiento que sirvan de evidencia para la toma de decisiones. del político que necesita argumentar un mejor control político, del político que necesita una mejor toma de decisiones para un programa específico, pero lo mismo aplica para el padre de casa, la madre de la casa o el padre de familia, si lo queremos decir así, pero para el estudiante, el comerciante, el profesor. Todos necesitamos datos para tomar decisiones. Y tercero, el administrador. Llámese administrador como mandatario de una ciudad, de un departamento o de un país que también tiene este insumo y que también lo recibe para bien y para mal. Claro, yo creo que, miren, algo que nosotros hemos venido diciéndole siempre a la Alcaldía Municipal de Manizales, esto hay que escucharlo. Es que lo primero que uno tiene que hacer es escuchar lo que la ciudadanía está expresando. Y ya en la medida en que uno va escuchando y va escarbando, pues va a poder entender más qué es lo que la ciudadanía está percibiendo y recibiendo. Porque eso no quiere decir que lo que expresa la ciudadanía necesariamente sea una verdad no cuestionable, porque cada quien lo hace en función de lo que conoce. Pero si escuchamos y tratamos de entender y en el mejor de los casos comprendemos, seguramente vamos a poder tomar decisiones mucho más atractivas, mucho más provechosas para la mayoría de la población. Puede haber alguien que diga es que esas son tantas cosas que se inventan en Manizales. No, esto hace parte de una red de muchas ciudades. Así es, ¿no? De hecho, sí, mira, por ejemplo, Manizales, ¿cómo vamos? Cumplió en el mes pasado, en marzo de 2023, cumplió 11 años de existencia en la ciudad. Es decir, más de una década trabajando. Pero Manizales, ¿cómo vamos? es uno de los 22 programas ¿cómo vamos? que existen en el país. De hecho, el primer programa ¿cómo vamos? fue Bogotá, ¿cómo vamos? y este año está cumpliendo 25 años de existencia. Entonces, es una metodología que es compartida en múltiples territorios del país que nos permite hacer un seguimiento. Y por eso es que gran parte de lo que hacemos para Manizales, puede ser contrastado con otros territorios. Y acá una precisión, eso es más allá de si Manizales va de primero, segundo, tercero. Los contrastes y los comparativos lo que permite sobre todo es poder identificar qué estamos haciendo bien, qué deberíamos mantenerlo y quizás compartirlo con otros para replicarlo, pero también quizás qué otras cosas están haciendo otros, otros territorios que habría que leer, que habría que estudiar para intentar traerlo también a este territorio y que también nos apoye. Para eso sirve tener comparaciones y sobre todo tener lecturas más amplias. Somos uno de 22. Es tan importante cuando se socializa este tema que Daniel en los últimos años se acompaña del director nacional del DANE. En el periodo pasado cuando Daniel Oviedo no faltaba la presentación de estas estadísticas, también ya tuvimos a la nueva directora también del DANE acompañando esta entrega recientemente que hubo. Esto para medir la magnitud de este tipo de encuestas porque una entidad tan seria como el DANE las acoge o cómo es el tema o al revés, ustedes acogen el DANE o el DANE acoge un poco de ustedes. Es una relación de muta colaboración. O sea, el DANE, es decir, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE es la autoridad estadística del país y nosotros como programas en este caso como programas como vamos que tenemos como finalidad la contribución a la capacidad estadística del territorio encontramos en el DANE un par nacional fundamental. La relación que se ha venido construyendo con el DANE es muy positiva antecedida por supuesto por la red colombiana de ciudades como vamos pero como tú lo estabas diciendo también como una estrategia de traer voces con autoridad nacional a que nos ayuden a entender cada vez más lo que está sucediendo a nivel local por eso el DANE tiene cercanía con nosotros y te comparto algo adicional a lo que estamos haciendo entonces es una relación de muta colaboración información que tenemos compartimos con ellos porque permite ampliar sus miradas y para nosotros pues por supuesto lo que el DANE nos entrega nos permite hacer análisis mucho más profundos tú lo decías el anterior director Juan Daniel Oviedo estuvo con nosotros prácticamente en tres ocasiones y ahora la nueva directora la doctora Piedad Urdinola ya es la segunda vez que nos acompaña a nivel territorial te anuncio también algo estamos haciendo todo lo necesario para que cuando entreguemos el informe de calidad de vida de Manizales próximamente además de que nos acompañe la dirección nacional del DANE nos acompaña también el director nacional del departamento nacional de planeación formas de traer voces ahora un ejemplo con el DANE ya no a nivel nacional sino el DANE local junto con otra serie de organizaciones que tienen en el dato por lo menos así como una especie como de marca que consideran que el dato es fundamental llámese en observatorios u otro tipo de organizaciones empezamos a trabajar de manera conjunta en algo que llamamos trabajar por una capacidad estadística territorial mejor o sea que hay muchas formas a través de las cuales la cooperación con el DANE se da pero lo más importante es entendernos como actores que generan información y que en el mejor de los casos sirven para tomar decisiones y aprovecho y te agradezco esta entrevista porque los datos tienen sentido en la medida en que sean comunicados y que sean conocidos por todos nosotros y sobre todo sean utilizados no solo por el político también por el empresario por el académico por el estudiante por cualquier persona de nuestro territorio hay un tema que a mí también me apasiona mucho Daniel y es y me ha gustado siempre porque cuando a ti te hablan de cifras te hablan de estadísticas pues la gente rehuye al asunto porque de todas maneras leerlas entenderlas comprenderlas asimilarlas es dispendioso y es maluco digamoslo así pero cuando ustedes generan digamos este tipo de diagramación hacen este tipo de temas tan lúdicos que lo decía al comienzo de la entrevista inclusive en una cartilla pasada hubo un video en que inclusive mi hija que tiene 10 años tomaba la cartilla para entenderla y analizarla y es de muy fácil comprensión digamos que lograr aterrizar los datos a este nivel digamos es una apuesta supremamente interesante y han logrado permear a la ciudadanía es que así es es decir es que el reto siempre está manteniendo la rigurosidad y la precisión técnica como logramos que ese dato sea difundido pero a su vez también entendido y para eso tenemos que reconocer que en todo nuestro territorio hay multiplicidad de capacidades por eso tenemos que encontrar siempre formas y esa es una de las preguntas más constantes que nos hacemos desde Manizales cómo vamos a través de qué estrategias a través de qué productos podemos generar un mayor acercamiento y apropiación de la información entonces el gran esfuerzo siempre es cómo lograr que cuando se recibe cualquier producto que se hace desde Manizales cómo vamos en cierta forma pueda ser leído de una manera muy natural por eso apelamos a la sencillez o a la simpleza en las gráficas entendiendo que hay unas más complicadas más exigentes que otras a los colores que lo vuelvan un poco más cercano y a un tipo de lenguaje que sea conocido para todos esto no es una conversación entre técnicos es una conversación soportada desde lo técnico pero una conversación ampliada a la ciudadanía y por eso tenemos que intentar ser siempre lo más simple más precisos y por qué no también lo cautivadores posibles para lograr que los mensajes se pongan sobre la mesa es un tema tan sencillo que si por ejemplo yo quiero conocer y analizar la percepción de Manizales en la más reciente encuesta sobre el tema por ejemplo de la movilidad en la ciudad y la satisfacción simplemente con ver la hoja que hay acá uno dice listo la percepción está en que la gente en general está contenta con sus formas de movilizarse uno dos el que tiene la motocicleta es el que más satisfecho se siente con su forma de movilizarse pero el que va en el carro particular tampoco está en disgusto y digamos que el último renglón estadístico donde la gente no está muy digamos no es muy muy conforme con el transporte público pero le llama a uno la atención que sin embargo está en un 79% de favorabilidad ese tipo de transporte que además es una estadística bastante alta y bastante favorable para hacer un transporte público así es entonces digamos que es tan fácil de analizar lo que se le queda a uno en la cabeza y también le preguntan a ustedes ahí de esas personas quienes se movilizan ya en automóviles en motocicletas y en bicicletas eléctricas entonces con solo ver la gráfica ya uno la guarda que bueno porque eso es precisamente lo que queremos colocar sobre la mesa son datos y en la medida en que uno va reconociendo esos datos empieza a hacerse cierto tipo de preguntas adicionales lo que estabas mencionando de la parte eléctrica esas no eran preguntas que hacía Manizales como vamos unos años atrás también es una forma como vamos entendiendo qué es lo que está sucediendo que hay que empezar a profundizar entonces siempre existe la posibilidad de escarbar esa es una palabra que me gusta mucho quizás en otros lugares se habla mucho de rumiar rumiar los libros tratar de sacarle como todo el jugo a la información que se tiene y estás colocando una información muy precisa y es la forma habitual como los manizaleños se están moviendo en su ciudad así sea también en la parte rural prácticamente es utilizando el transporte público colectivo es donde hay una mayor fuerza en términos de movilización sin embargo tú lo dijiste muy bien donde se experimenta el mayor nivel de satisfacción no es en el transporte público colectivo es en el transporte privado y estas dos características ponen sobre la mesa retos en términos de movilidad en nuestro territorio lo único que abren estos datos es nuevas preguntas por ejemplo qué hacer para que el transporte público colectivo que es utilizado por la mayoría de los habitantes de Manizales de manera frecuente se perciba cada vez con un mayor nivel de satisfacción eso implica también pero dónde estará la insatisfacción necesitamos nuevas preguntas será acaso que el no tener el espacio cómodo para subirme será acaso que puede ser una lectura en términos de no saber exactamente a qué horas va a pasar el transporte o si sí va a pasar si se tendrá cupo lo que habría son nuevas preguntas que habría que profundizar esto hace parte digamos de tú me corriges bien de varios estudios que realizan durante el año ustedes tienen como un estudio grande generalizado pero también hacen digamos unos más pequeños durante todo el año unos pequeños sondeos sí sí es decir hay dos productos estrellas a través de los estrellas perdón a través de los cuales se expresa todo el seguimiento la evaluación a la calidad de vida de los territorios y básicamente es a través de la encuesta de percepción ciudadana de Manizales como vamos desde la cual estamos conversando pero también a través de los informes de calidad de vida la diferencia es que el primero es la voz de la ciudadanía y el segundo es aquello que entendemos como la voz institucional la voz objetiva o por qué no la voz oficial son estos dos ejercicios que permiten hacer una discusión de manera permanente frente a la calidad de vida territorial la encuesta de percepción ciudadana se hace una vez al año y se hace una vez al año porque también es muy exigente es que es un ejercicio de tanta robustez técnica que nos permite tocarle la puerta aproximadamente a mil cinco hogares año a año y esos mil cinco hogares son elegidos de una manera muy importante porque es una encuesta de carácter probabilístico y estratificada no me quiero poner tan técnico pero en el fondo solamente decir que tocarle la puerta a un hogar no está en función del criterio que utilice Manizales como vamos si conoce o no conoce es lo que arroja como tal la estadística y esto es lo que nos permite hablar de la ciudadanía manizaleña por el otro lado el informe de calidad de vida que son esas fuentes oficiales institucionales a medida que se va generando información es una información que nosotros tomamos procesamos cruzamos y entregamos a la ciudadanía entonces percepción una vez al año calidad de vida si bien se entrega de una manera general o en bloque en la medida en que tenemos información disponible la estamos entregando porque lo que necesitamos es poner cifras para la discusión pública finalmente Daniel y hay un componente que yo no quiero dejar pasar que es la página web la parte virtual de la presentación de las estadísticas ustedes recientemente digo recientemente hace seis meses habilitaron nuevamente un portal más robusto más interactivo mucho más atractivo que son simplemente quienes no puedan tener acceso a esta cartillita que además es gratuita y se consigue fácilmente en muchos establecimientos también lo pueden hacer a través de la página web www.manizalescomodamos.org hicimos un esfuerzo gigantesco y le entregamos a la ciudad también como una forma de contribuir a la discusión pública en julio de 2022 un nuevo sitio web cualquiera de nosotros en ese sitio web va a poder encontrar todo lo que a la fecha Manizalescomodamos ha hecho y está haciendo tú lo dijiste toda la información que genera Manizalescomodamos es de interés público pero es de libre descarga es decir todo lo que hacemos puede ser descargado por cualquier ciudadano y por supuesto que estamos hablando de las cartillas pero lo más interesante que tiene el sitio web además de las cartillas es que le permite dependiendo de los intereses que tenga el ciudadano descargar bases de datos utilizar portales de visualización recrear columnas que hemos escrito regresar a las socializaciones virtuales o presenciales con transmisión que se han realizado mejor dicho Ricardo un gran esfuerzo que hemos hecho desde Manizalescomodamos es poner a disposición de la ciudadanía toda la información que tenemos sobre Manizales y vale la pena decir que ahora también información sobre los municipios de la región centro sur del departamento de Caldas y esperamos próximamente también para la totalidad del departamento todo a un clic de descarga de visualización o de interacción www.manizalescomodamos.org y la responsabilidad es tan grande con todos estos temas que los aliados tuyos son nada más y nada menos que la fundación Núquer la cámara de comercio el comité Tengremial CONFA las universidades como la católica la de Caldas está la CHEC EFIGAS EMAS el diario La Patria la ANDI bueno entre muchos más pero pues eso da Daniel que es la responsabilidad de poner la cala y su sello aquí en las estadísticas no es nada fácil oh por supuesto yo creo que se identifican con esa misión y esa misión de los comodamos que insisto es hacer seguimiento y evaluación a la calidad de los territorios y ellos con su respaldo nos permiten a nosotros existir y dar las discusiones de carácter público que tenemos que dar así que un agradecimiento para todos nuestros aliados pero también para personas como tú para todos los integrantes de este medio que nos permiten precisamente eso llegar a más lugares para colocar sobre la mesa cifras para poder alentar a través de un buen café unas muy buenas discusiones sobre desarrollo territorial estimado Daniel muchas gracias a ti al contrario muchísimas gracias por la invitación un café con muchas estadísticas muchas cifras consulten esta cartilla se van a entretener les va a gustar se toman un cafecito y empiezan a leer las cifras y estoy seguro que van a querer devolarse la cartilla hasta el final a ustedes muchas gracias este nuevo café como excusa a los municipios del eje cafetero que siguen este programa que retransmiten este programa también un abrazo muy grande y a ustedes los veo dentro de ocho días en un nuevo café como excusa muy lindos pues porque nos contaron que eran reciclables son cómodos la educación de calidad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a los que le apunta la industria licorera de Caldas por esta razón en 2022 desarrolló el programa Mi Escritorio ILC que entregó sillas y escritorios nuevos a 544 niños de Caldas y el país elaborados con envases reciclados de sus productos en el que se muestran